en este programa Jesús es el buen pastor buenas noches hermanos y hermanos que están ahí de este lado su hermano en Cristo ya dirá la antigua en este su segmento mujer de luz en esta noche voy a compartir con ustedes un regalito un regalito que Dios me ha dado pero por el cual también yo quiero compartirlo con ustedes y es la paz como herramienta de bendición si nos vamos al significado de paz donde nos dice que es un estado en el que nos liberamos de nuestras principales preocupaciones miedos estrés y sufrimiento ser consciente de las maravillas de la vida y sentirse plenamente conectados con el universo y con nosotros mismos esa paz grandiosa esa tranquilidad ese gozo que solamente Jesús nos puede dar de eso es que quiero compartir contigo y hermano y hermana esa herramienta de bendición y yéndonos a la palabra de Dios en primera de Pedro 3 del 10 al 11 nos dice en efecto el que quiera amar la vida y gozar de días felices que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños que se aparte del mal y haga el bien que busque la paz y la siga palabra de Dios ya la vamos señor nos dice la palabra hermano el que quiera abrazar la paz el que quiera vivir su vida plenitud yo yo misma yo misma me pongo como ejemplo muchas veces en este día a día tenemos tantas locuras pasamos por tantas situaciones que digo esa digo esta frase ay dios mío ya me robaron mi paz de este día pero el señor me llama a mí ya dirá te llama a ti que estás de hacer un alto y justamente hace un momento hablaba con alguien muy especial para mí sobre eso sobre mi vida sobre la paz sobre que debo hacer un padre para disfrutar de esa paz que solamente la da dios y puedo tener todo puedo tener lujo puedo tener riqueza puedo estar plenamente quizás económicamente todo bien pero mi paz mi paz eso es lo que el señor nos llama a estar tranquila y eso solamente se logra cuando usted busca en su adentro en su interior recuerdo que para finales del año pasado 2023 yo estaba buscando ese silencio dentro de mí ese silencio esa tranquilidad y recuerdo que dios se las trae de muchas maneras y me puso hermanos y hermanas un retiro en silencio un retiro en silencio y de maneras o cosas les puedo decir que cuando se lo comenté a mi esposo y a mi hijo me dijeron tú un retiro en silencio porque me que me conoce sabe que me encanta hablar pero para encontrar también esa paz tenemos que callar y me fui a ese retiro de silencio tres días y qué maravilla mis hermanos y le puedo comentar que entre subida y bajada después de esa experiencia de vivir ese retiro yo tuve muchos cambios dentro de mí donde me hicieron entender que a través de callar y hacer ese silencio interior el señor me dio muchísima fortaleza para enfrentar situaciones que también venían y quizás vuelve uno y se disloca hermano calo y se vuelve uno otra vez a lo mismo pero hoy vuelve señor y me dice ya dira ten cuidado retoma esa paz que te he regalado que te he dado para que tú aprendas a vivir con ella y pueda ser instrumento de bendición para tu entorno que es tu familia aquí cercana tu entorno laboral y todo lo que el señor va poniendo en tu vida por eso hoy no hay coincidencias siempre diocidencia y me la tomo para mí y ese regalo de la paz lo abrazo lo abrazo y lo más profundo de mi ser lo disfruto lo disfruto muchísimo porque dios nos quiere así si nos detuvieramos un momento en la vida a ver lo que es ese regalo ese don de la paz muchas cosas no sucedieran en el mundo por eso hermano que estás ahí hermana que estás ahí te invito a pedirle al señor que te regale esa paz que te regale esa tranquilidad que solamente él te puede dar para que tu vida sea diferente para que sientas esa alegría ese gozo que solamente tú la vas a comprender y siendo tú esa persona de paz puede ser ese instrumento de bendición ese canal de luz para tantas personas que lo necesitan pero primero debemos estar tranquilos nosotros para poder dar a lo demás yo te invito a ti que estás ahí que busques esa paz muy dentro de ti y pueda ser luz para tantas personas que también te necesitan yo soy su hermana en cristo ya dirá la antigua sigan en sintonía con este tu programa jesús es el buen pastor y este su segmento mujer de luz tú eres luz brilla dios te bendiga de luz ¡Gracias!